hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrando ruedas amigos seguimos en la familia naranja en la familia austríaca seguimos en ktm amigos sí y miren ahora le toca a la super motar si aquí tenemos a la 450 esta motocicleta bueno 450 smr super motar amigos está espectacular en el vídeo que hicimos en tiktok más de 100k de vistas porque esta motocicleta es tan especial que le hace tan especial amigos primero la combinación entre peso y potencia tomando en cuenta que las suspensiones que tienen son de 48 milímetros ok son de las suspensiones tomando en cuenta que el basculante es de aleación de aluminio ok se viene un vídeo súper chévere así que vamos vamos a conocer amigos porque cuesta tanto esta motocicleta que le hace tan especial que lo hace tan exótica ella bueno amigos vamos vamos a conocerla bueno amigos si vamos por la estética obvio es una moto muy bien lograda vemos esas llantas por cierto estas llantas son así amigos miran aquí está cuando ya se están acabando está lo que está aquí si ahí te muestro cuando ya están acabando si a ver amigos de entrada les digo esta super motar es espectacular mejor combinación entre peso y potencia ok una motocicleta de recorrido corto en lo que es el tema de motor miren aquí miren miren aquí está su cabezote si aquí arriba va sus válvulas aquí va su cilindro miren el cilindro y obvio acá abajo ya va la estructura no es una motocicleta curiosa que entrega buena fuerza en bajas es un monstruito amigos esta motocicleta no hay que saberla controlar amigos y obvio miren en la parte frontal vemos si vamos por seguridad vemos una pinza radial primerito pinza radial brembo de cuatro pistones desde ya les digo estamos al otro lado si vemos el disco de freno miren con este diseño que ayuda a ventilar y ayuda que el frenado sea mucho más eficiente para aguantar este monstruo amigos entonces segundo dato tenemos un disco de freno de 310 milímetros tenemos el disco tenemos las mordazas tenemos la suspensión entonces amigos si vamos por temas de freno vemos una muy buena combinación en la parte frontal vemos mangueras blindadas sí ok suspensiones ok todo en esto aquí está súper bien amigos vemos una llanta 125 600 ring 16.5 unas llantas obvio que no se encuentra normalmente unas llantas de bueno se puede decir de un performance bastante bueno ya que éstas se calientan muy rápido como chicles se calientan estas motos bueno se las puedo utilizar tranquilamente en ciudad pero también tienen que tener un buen presupuesto para mantenerla cada llanta de esas siquiera están más de 800 mil dólares amigos y es un número vago que les estoy dando si estas llantas son radiales el tema de aros miren vemos cómo está diseñado obvio miren por aquí vemos cómo está diseñado permite que la llanta no lleve tubos y permite y ayuda que la llanta no lleve tubos ok la parte frontal vamos súper bien amigos súper ready miren sus plásticos aquí el portanúmero vemos su guarda fango de lujo a miren estos protectores de aquí pero yo sé que quieren ver el tema del motor tenemos aquí un motor mono cilíndrico obvio un solo cilindro cuatro tiempos cuatro válvulas un árbol de levas es s o hc vemos que es un motor de 249.9 centímetros cúbicos si miren por aquí sale su escape con power exhaust miren por acá su silenciador todo es de aleación de aluminio si hasta las bases de motor el chasis y es de acero normal eso sí vemos las suspensiones wp igual regulación tanto en precarga miren para regular igual el resorte miren por acá bieletas anclado a bieletas subasculante ok y las suspensiones me olvidaba decir las frontal que también son regulables no tanto en precarga y rebote esta motocicleta que está aquí está acá tiene mi súper motor tiene una compresión de 12 a 1 bueno el recorrido del cilindro es de 95 x 66.4 obvio es una motocicleta de compresión alta de 12 a 1 lo cual pide refrigeración líquida y ahí está su refrigeración líquida amigos su cuerpo de aceleración es de 44 milímetros ahí está inyección esta motocicleta ok es una motocicleta con más de 62 caballos de fuerza bueno el fabricante no sé cuántos newton metros de torque tiene no nos dice eso ni a cuántas revoluciones pero como está diseñada yo creo que nos va a entregar por abajo de las 7 mil por muy abajo de las 7 mil amigos miren aquí está la motocicleta hasta espectacular amigos está de lujo está muy bonita miren un tanque de 7 litros de combustible esto es de plástico hoy para hacer la ligera por eso digo hay que se la puede utilizar en ciudad pero hay que saber cómo usarla también tomen en cuenta que no tiene nada por aquí y entonces nada por acá esto es como para sacarla un fin de semana a correr al autódromo al cartódromo donde la puedan correr no es que tampoco la puedan utilizar por todo lado no miren su asiento antideslizante en la parte posterior tenemos un disco de freno con un caliper de un solo pistón eso sí igual la llanta 165 630 por ring 17 igual son radiales estas llantas igual no llevan tubo miren el tipo de aros que tienen no es espectacular esta motocicleta cada detallito es el que cuenta y es lo que le da ese valor extra desde sus aros sus llantas su basculante todo eso es lo que ese valor extra y por eso la gente preguntaba y por qué tanto que trae wifi o algo por el estilo no no es eso sólo que es una motocicleta exclusiva que tiene cosas exclusivas amigos esta motocicleta del asiento al sol es entre los 890 milímetros ángulo de dirección si el ángulo de giro viene a dar de 63.9 si el ángulo de giro igual bueno no se logra apreciar bonito miren no tiene para para regular no por cierto vemos que no tienen aparte de aquí en otras motocicletas vemos que sí lo tiene obvio no tiene porque lo han hecho bastante corto el ángulo de giro estamos dos de cuenta con cinco velocidades amigos miren aquí está cinco velocidades su paso de cadena aquí está su catalina de 45 dientes miren está de lujo a todos los detallitos muy bien trabajados en esta motocicleta amigos bueno amigos miren aquí está su bomba de freno si regulable en la manilla ok miren su acelerador encendido eléctrico perfecto vemos que aquí tiene su manguera blindada su embrague blindado es más esta motocicleta obvio no tiene panel no pero sin embargo está completa de electrónica amigos es más vamos a hablar un poquito de electrónica a ver amigos esta motocicleta tiene control de tracción desde ya les digo estamos tus que está obvio genera más de 62 63 calles de fuerza se beneficia por un control de tracción freno de motor mapas de potencia entonces aquí es una motocicleta también que no tiene mucha electrónica en su panel y cosas por decirlo pero si tiene tecnología también en sus componentes electrónicos obvio para controlar este monstruo obvio que si amigos vamos a ver el precio amigos vamos a ver el precio es más se los vengo repitiendo el precio casi todo el vídeo 17 mil dólares está súper votar amigos en la descripción dice de abajo es más amigos les cuento que me cuentan que está de promoción bajo un poco la motocicleta strain está entre los 16 mil dólares en la decisión del vídeo dejo el contacto llamen pregunte cotizan todo lo que necesiten si quieren saber el precio de la de la 390 tanto la que está ya la naked o la que está ya la aventura entonces precios en adicción del vídeo amigos bueno se cuidan chau buenas rutas nos vemos a su nuevo vídeo